¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias hasta la próxima assassination! ¡Gracias,丘, Joe! ¡Gracias! ¡Gracias y Kimmy! ¡Gracias. ¡Vacite a estar esperando que las juntas se intenten ¡¿Para qué era lo que empez Traturno?! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sonido, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Sara! ¡Sara! ¿Quieren la entrega? ¿Quieren? ¿Dónde está? ¡Alevo eso se le eche! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nevolutas! ¡De vuelta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero ir! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí estuvo manejo! ¡Gracias! 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 ¡Te lleva Marco! ¡Te lleva! ¡Gracias! 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 ...Quitos! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elejores Paré! ¡Gracias! ¡this time! ¡GRACO! Tira el médico allá por el pie 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Está bien? Ahí está bien ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba, dale, listo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Métase! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué 2x! ¡Vamos! 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 ¡Váyelo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con tanta existencia en la oreja... Sí, es que la mano se agarra... Ah, pero la mano... Sí, sí... ¿Se acertó el movimiento? Acá fue. ¿Se acertió? Sí, fue. Y acá atrás después... Son muchitos... Todas, son muchitos de meterio. Diezbo agarra pasto Pasto curación Tienes que ir en maquina Tienes que ir en maquina Igual va con la trece Vamos a ronquen hora, no? Obvio Obvio ¿Cuándo es la trece ya? Igual no Si Igual quedan cuatro, no? Pero ya Viva, viva Si, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno, papi! ¡Bueno, Nero! ¡Bien, pa! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien, ya, comé! ¡Bien! 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 ¡Bien, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vencer con C, adelantélo! ¡Vamos! ¡Dame la cabeza! ¡Eh! ¡Juego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ca, lo juez! ¡Es la segunda! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Unluこんな roca fácil ¡Buenos días! 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 ¡Nada, date vuelta ahí conmigo! ¡Nada, date vuelta! ¡Nada, calla! ¡Nada, calla! ¡Vale Marquito! ¡Vamosrafa! ¡Vamos! Negros, Negros, Negros Estoy, estoy, estoy ¿Como vas a entrar a esos apelotes? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!